No tenemos asunto porque queremos conocer la situación de Ana Ruiz, en representación también de otras madres que no llevan a sus hijos al colegio por motivos de salud. Ana Arrachaldeo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hacía yo una presentación así muy general. Tú, Ana, no estás llevando a tus niños al colegio. Cuéntanos por qué. No les llevo porque mi marido y yo tenemos patologías severas. Entonces nos hemos estado cuidando desde marzo y me parece poco coherente ahora meterse en unas aulas donde hay 23, 24 niños y correr riesgos. Porque los niños pueden ser asintomáticos, pero son vectores de contagio. Entonces hemos decidido no llevarles. Esa decisión, ¿cómo ha sido acogida por el Departamento de Educación? Pues no sé respuesta todavía. Me he comunicado con ellos en varias ocasiones por escrito. He estado en las instalaciones del Gobierno. Me van dando largas. En una entrevista que tuve ya no sabían qué hacer ni qué decirme y me dijeron, bueno, es que esto ahora depende del Departamento de Salud. He escrito al consejero, he escrito al consejero, he escrito a la inspección, he escrito al Endacari y no tengo respuestas. ¿La forma de definir entonces a tus niños sería de no escolarizados? Mis hijos están recibiendo clases telemáticas en casa y no acuden a clase. ¿Pero clases telemáticas particulares? Particulares, eso es. ¿Qué os dicen del colegio habitual? En el colegio no tengo ningún problema. Desde el primer momento yo comuniqué la no asistencia de mis hijos. Ellos lo presentaron en inspección. Me dijeron que no se lo admitían, pero que ellos no podían hacer absolutamente nada porque ellos tienen que cumplir unas órdenes y en la actualidad mis hijos no tienen derecho a deberes ni a las evaluaciones. Sí tendrían derecho al examen final, pero ahora mismo no pueden. Tengo que encargarme yo de enseñarles de un profesor particular. Entonces, bueno, es que es todo muy contradictorio porque en junio la señora Celar hizo unas declaraciones en las que aseguraba que la educación sería telemática y sería presencial. Entonces, bueno, pues no sé si nos estaban engañando, tomando el pelo o qué nos estaban haciendo, porque realmente ha sido así. Después nos quieren engañar, porque para mí todo esto es un engaño. Nos quieren engañar diciendo que se pueden pasar cursos sin haber aprobado. O sea, es que todo esto no tiene sentido. En absoluto. O sea, que no se pueda facilitar unas clases telemáticas a personas que están con riesgo, porque somos de alto riesgo, mi marido y yo. Y como yo, bueno, pues hay cientos de, por no decir miles de familias en todo el país. Entonces, bueno, pues es un engaño muy descarado. Es que yo te escucho y considero que tienes razón. Es decir, hay tallama en riesgo unos niños que se van a relacionar con otros niños. Ya sabemos que puede haber contagios, que ellos a lo mejor van a ser seguramente asintomáticos, pero os pueden contagiar la enfermedad. Y que no haya, digamos, esa sensibilidad, ni del Departamento de Educación, ni del Departamento de Salud, para entender una situación que además seguramente no solo os afecte a vosotros, sino a más familias. Sí, por supuesto. En Vizcaya no tengo datos muy exactos, pero calculamos que unas 300 familias hay afectadas por el mismo tema. Entonces, bueno, pues yo pienso que se están extralimitando en sus deberes sociales. Se están vulnerando artículos de la Constitución, artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, pues yo en su momento presenté en el juzgado un auxilio judicial, que es una protección hacia mis hijos, y en un futuro posiblemente le exijan a las autoridades que tienen que darle clases a mis hijos. Pero bueno, mientras llegue ese momento nos tenemos que ir arreglando de esta manera. Eso es como estás comentando, haciéndoos cargo vosotros para que los niños no pierdan, digamos, materia, no pierdan el curso escolar. De cara al futuro, ¿qué margen de tiempo os habéis marcado para tomar una decisión definitiva? Digo, en el caso de que os sintáis obligados a llevar presencialmente a vuestros niños, ¿o es algo que ya definitivamente habéis descartado? Yo personalmente tengo descartado que mis hijos vayan al colegio mientras exista la pandemia, porque nadie me puede asegurar al 100% que mis hijos no se van a contagiar. Entonces, las clases no veo que sean seguras porque la ratio no ha bajado. Las clases en las que le corresponde ir a mi hijo este año sigue el mismo número de alumnos que el año anterior. Entonces, yo no voy a correr ese riesgo. Prefiero que mi hijo o mi hija tengan que repetir un curso puestos ya a perder, pero que sigan teniendo una familia. Efectivamente, porque puestos a perder, pongo por delante la salud, tal y como dicen todos los políticos, además, al respecto. Por supuesto. Prefiero, bueno, así suena un poco feo, pero prefiero un hijo ignorante, pero vivo. Pues habrá quedado duro, pero ha quedado súper gráfico. Ana, muchísima suerte, muchísima suerte para vosotros y para todas las familias que se encuentren en la misma situación. Lo que hemos querido es transmitir o hacer un poco público estas situaciones que existen y que hay que visibilizarlas. Por supuesto, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Un beso muy fuerte para Ana Ruiz, la macho que nos cuenta cuál es su situación y que seguramente tendrá una respuesta, entendemos, que positiva. Esto nos da un poquito...